Mis situaciones es que de la municipalidad vinieron para hacerme el baño y hasta ahora no me terminaron el baño, me ponen medio sello y no me terminaron y la vez que me llaman me dicen que hay más prioridades que de mí y entonces ellos hacen todo más apurado, lo más apurado hacen y a mí me dejan atrás ¿Hace cuánto tiempo? Un año ya, un año y llamé yo el miércoles y me dijeron así, me contestaron así ¿Y por ahora usted tiene letrina? No, está conectado al inodoro y la bacha esa le colocó un señor y ayer vino un señor, mi vecino enfrente, espectacular tengo un vecino que él vino y arregló un poquito faltaba allá atrás porque salía toda agua y entonces él arregló ayer arregló para mí y después los otros los otros no arreglaron nada está la pileta, está la ducha, está los caños, está todo me abandonaron todo y eso es horas públicas que tiene que y ahora estoy esperando pero no aparecieron más yo no quiero llamar más porque a mí el teléfono me paga, yo no pago porque yo no tengo sueldo no tengo nada gracias a los vecinos a veces estoy comiendo y acción social también llamé dos días y me dijeron que le iban a venir y después no vinieron más, no aparecieron más ¿Y usted vive sola en esta casa? Yo vivo sola, sí, mi marido hace un año que falleció y me quedé sin sueldo porque él tenía el profe y ese no queda para mí y estoy esperando el mío pero no viene, hace un año que estoy esperando y no viene ¿Y más allá de lo que los vecinos le puedan ayudar? ¿Cómo se puede sostener usted en esos días que por ahí algún vecino no viene? ¿Cómo hace para vivir? Como lo que tengo, arroz blanco por ahí como Tengo una señora que vive ahí en el 9 y ella a veces me paga la boleta y le pido a ella que me mande comida y me manda ¿Usted no tiene ningún ingreso? Yo no tengo ningún ingreso, no tengo sueldo, no tengo nada Nada Sí Yo quiero que me ayude un poco la comodidad y soy enferma ¿Qué enfermedad tiene? Yo tengo de todo, diabética Tengo, tengo, ahora me agarró esa enfermedad de la atroz Este no puedo mover el brazo ¿No puede hacer nada tampoco? No puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada Ay, que tengo una señora que ella sabe muy bien Que ella sabe bien que yo no puedo hacer nada A veces para lavar los cubiertos tengo que sentarme Y este tengo que apoyar así Y este acá, con la mano ¿Y hace cuánto tiempo le comenzó ese problema? Hace un año, ya después que falleció mi esposo Yo me quedé así Sí ¿Y las autoridades municipales, Acción Social En algún momento se acercaron para conocer su condición Su situación, se interiorizaron, le dijeron algo? Vino un día el señor Ricardo Salmendia Con la señora Mari Y ellos revisaron toda mi casa como estoy Y les pedí por favor que me traigan chapa Y hasta ahora no me trajeron Porque chorrea toda la parte de la cocina Está pudiendo toda la pared El piso Inclusive hasta para bañarme Yo tengo que Tengo que bañarme en la cocina Y se está pudiendo todo mi piso Yo quiero que ellos vengan y me terminen Por lo menos el baño Por lo menos Y Ricardo me había dicho Que me iba a mandar a la gente Para que me limpien mi patio Para que me limpien mi patio Y hasta hoy no vinieron Hasta hoy no vinieron ¿Y a la noche cómo se maneja usted? Con las cosas para hacer, para moverse Y me arruino como puedo Cuando quiere ir al baño Y me levanto, me levanto A veces me levanto por la pared y me levanto Para irme al baño Ese es mi problema Puedo caminar Y este es mi brazo lo que es mejor No puedo llevar para arriba ¿Tiene que tomar medicamentos? Sí, estoy No estoy tomando nada Estoy ¿Cómo vengan? Una inyectable Que ellos me dan Y justo una señora Se fue ayer Y para pedir Para decirme El pantalón de posada Y no vino todavía Yo le pido Porque no tengo Como irme Me cuesta mucho Caminar Me cuesta mucho Irme al hospital ¿Usted no tiene familiares? No Tengo solo una cuñada En el 9 Esa Ella la cae Me paga la boleta Eso es servicio Todo Si alguna persona Se quiere Solidarizar con usted ¿Cómo puede hacer Para acercarle A la ayuda O el beneficio? Y no No sé cómo Para mí ¿Cuál es su dirección? Acá es calle Victoria 946 Sí Kilómetro 8 Barrio Verano ¿Teléfono de algún vecino? Yo tengo teléfono Pero en este momento Ahora tengo bloqueado Porque no pagué una boleta Y me cortaron Recibo la llamada Pero no puedo salir Me cortaron ¿Cuál es su número? 423 655 Sí Yo quiero que me ayude La comunidad Un poco para Y la otra noche Me quedé sin luz Y todo Y eso yo que reventó El foco de arriba Y Y busqué Alguno Y el señor Mi vecino Que tengo Canfonita Del estado de guardia Por eso no vino Y busqué otro Me fui Apenas me fui Y Le encontraba un señor Allá en la esquina Y Un vecino nuevo Creo que Y él le traje Él le traje Y él me vino Me solucionó Mi luz Y Me falta mucho El otro señor Que vive acá enfrente El que Ella vino Me arregló el foco Ahí Me dijo Que él Falta Él me dijo Si hay posibilidad Que me ayuden Con cable Eso Él me va a hacer Las instalaciones De la luz Él me va a hacer Y cuando él está De franco Él me va a hacer Sí Él me va a hacer Él me va a hacer